Y Juan Carlos, un poquito para ir ya como que cerrando la entrevista, está muy interesante. ¿Cómo sería o cómo comenzar a trabajar, por ejemplo, un destino desde cero, o una campaña desde cero? ¿Cuáles serían tus consejos o cómo sería un poquito el arranque? Siempre es la misma. Cuando nosotros, por lo menos nosotros en el estudio, lo que planteamos es, tenemos como te he dicho una metodología propia, utilizamos una herramienta creada por nosotros que se llama el Rectángulo del Ego Yeltser. Imaginaos un rectángulo dividido por la mitad, dividido en cinco secciones. En la primera estaría mi voz interior, en la segunda estaría, nosotros le llamamos Sam Zagat, el Señor de los Anillos, ese mejor amigo que te llevaría al monte del destino. No podría llevar el anillo por ti, pero te largaría. Esa persona que es la más cercana, luego tendríamos la familia elegida, que no es la familia de sangre, sino las personas que tú consideras que son de tu máxima confianza, luego están los conocidos y luego están los desconocidos. En esta estructura lo que hacemos es que, en la primera fase donde estoy yo mismo, es mi autoconcepción. En la segunda sería el entorno de apoyo, es decir, Sam y la familia elegida, hagas lo que hagas, son los que te van a dar like, los que te van a hacer comentario. Y luego están los conocidos y los desconocidos. A estas secciones a las que le vendemos. Entonces, en esta nueva era de la comunicación hay diferentes maneras de llegar al público. Pero nosotros hemos encontrado que la única manera que te da 100% resultado es a través de la generación de autoridad barra confianza. ¿Cómo se genera esta autoridad y confianza? Pues comunicando, enganchando, entreteniendo, informando. Todas estas trabajan para una sola, que es para vender. Entonces, nos llevan clientes de, quiero vender, pero es que no tienes autoridad, no te conoce nadie. Es muy difícil que a nivel digital consigas vender. Y hay un montón de gurús que te venden cursos con inteligencia artificial. Esos son pantomimas. Esos son pantomimas. La única que te funciona realmente, y esto es escalable, de un pequeño negocio. ¿Vale? De un tú mismo, tú solo, contra el mundo. Si vendrías aquí y me dirías, Juan Carlos, ¿cómo lo hago? Yo te diría, vamos a generar confianza. ¿Cómo? Vas a comunicar quién eres, vas a tener un relato, vamos a enganchar con tu relato. Y una vez que tenemos claro este esquema, lo que hacemos es, buscamos los dolores o los conflictos. ¿Vale? Que son creencias, ¿vale? Que están a tres niveles. Y sobre esas tres ideas, implantamos el hemocultivo. Este concepto líquido, que tiene dos objetivos. Simplemente tiene dos objetivos en los tres escenarios. O sacudir, ¿vale? O reforzar. ¿Vale? Sacudimos, ¿cómo? Provocando. Y esto, en contexto, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo, dime un producto, el que quieras. No sé. El que tú quieras. Puede ser alguno. El que quieras, el que quieras. A ver, a mí me gusta mucho la naranja. Muy bien. Pues imagínate que a nivel contextual, diga, el cambio climático está disminuyendo la producción de naranja. ¿Vale? Por la sequía. Muy bien. Eso es contexto, ¿vale? Y eso es una creencia. Tú sabes ciertamente que el cambio climático está o no está disminuyendo. No lo sabes, pero crees. ¿Por qué? Porque te lo ha dicho la tele, porque te lo han dicho los medios con, entre comillas, que debilidad. Hay empresas de relaciones públicas que se encargan de intoxicar. Claro, eso sí es verdad. ¿Vale? Entonces, con eso ya generas miedo. Al usuario, hoy en día, lo mueven dos cosas. El miedo, principalmente, y las creencias. Entonces, a nivel relacional, podríamos decir que es saludable comer naranjas, por ejemplo. ¿Vale? O, te lo voy a poner más relacional todavía. La creencia podría ser que el consumo, o que, te lo voy a poner mejor, que los niños tomen un vaso de naranja al día, incrementa su esperanza de vida. Eso puede ser otra creencia, ¿vale? Bueno, está bien, sí, sí, está bien. No tiene por qué ser real, pero esto coges una universidad de Massachusetts, ¿vale? Un estudio de la jarra. El estudio de, exactamente. Y esto lo sueltas. Entonces, ¿qué pasa? Como eso tiene esa credibilidad, ¿vale? Ya te está contextualizando el qué piensas. Y, por último, el hecho de, no, me gusta la naranja y, cada vez que consumo naranja, me siento mejor porque pienso que me estoy cuidando. ¿Vale? Y esto seguramente sí que tenga algún estudio veraz que te diga que la naranja tiene unos beneficios. ¿Vale? Ahora, está el hemocultivo, ¿qué es? Tú eres vitamina C para el planeta. Claro. Tú eres vitamina C para el planeta, te está diciendo, ¿vale? Y si lo metemos dentro de estos tres escenarios que te he dicho, estaríamos reforzando una idea. Que es que la vitamina C mejora la salud. Y si tú eres vitamina C y te comportas como vitamina C, mejoras el planeta. Y te acabo de hacer... La campañita, ya la campañita. Te acabo de hacer una campaña de... Una mini campaña muy buena de la naranja. Pero esto es como funcionamos. Entonces, ¿qué pasa? Nos apoyamos en este concepto y lo desarrollamos con estrategias de marketing, con estrategias de comunicación, con estrategias de relaciones públicas, ¿vale? Y de esa manera conseguimos algo que cuesta mucho. Yo creo que esto va a acabar creciendo y se va a hacer, espero que mejore el modelo de publicidad, ¿vale? Pero conseguimos algo que es que la relación entre el consumidor y la marca pase a otro nivel. ¿Vale? Es que yo como marca quiero algo mejor por el planeta y además quiero mejorar y generarte un valor. No quiero que me compres por precio. Quiero que me compres porque hay una relación. Porque yo cuido de mis consumidores. Eso es. Y ese es el punto de vamos a fidelizar al consumidor. Y esto se construye a base, como te he dicho, de comunicar, entretener... Claro, entretener. Y generar la confianza y la autoridad un poquito, ¿no? Bueno, gente, has estado muy bien defendida. Espero que de repente en unos meses o en otro tiempo comencemos más sobre turismo, sobre comunicación, publicidad, campañas con Juan Carlos Navarro. Y, bueno, esto ha sido por el momento esta pequeña conversación. Espero que, bueno, yo he aprendido muchísimo. Ya se ha empezado en una campaña rápidamente cuando... De naranjas. De Lipsum. Y, bueno, espero que hayan aprendido y muchas gracias por la atención. Gracias por tu despedida. Nada. Muchísimas gracias. De verdad que lo único que este estudio espera es que si con estas ideas locas podemos mejorar nuestra industria que está sufriendo un cambio de formato, un cambio de modelo, y le podemos dar una nueva vida, pues nosotros encantados. Y encantado de recibirte este pequeño oasis en el desierto. No, está bonito. Ahora van a ver por aquí. Igual pueden entrar a su web y ver todo lo que tienen, porque está muy, muy genial. Sí. Y nada, que somos gente que está... Lo decía la charla, o sea, nosotros hemos... Y vamos a seguir trabajando desde la pasión, desde la vocación y trabajo duro, 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 duro. Bueno, muchas gracias Juan Carlos. Muy amable. Cerramos la entrevista. Y ya está. Quedó cremoso.